Porque nadie en mi familia creía que yo fuera ministra. Pasé a ganar una quinta parte de lo que me ganaba. Tenía un montón de riesgos legales y no iba a tener cero tiempo para mi familia. ¿Qué le pasa al organismo humano cuando su trabajo es problema tras problema tras problema? Yo te diría una cosa y es, he vivido muchas crisis, pero para mí esta fue la más difícil. Y en donde tuve unas fallas que espero no tenerlas, que me dejaron muchos aprendizajes. Porque era la primera vez en mi vida en que hubo una crisis profesional al tiempo que la familia estaba pasando por unos momentos brutales. Nunca se me olvidará que tomamos la decisión. Y digo tomamos porque éramos parte del grupo que discutíamos que íbamos a decidir, que los primeros que íbamos a aislar y que no podían salir eran los mayores de 70 años. Y mi papá me mandó un insulto en el WhatsApp. Y eso lo desbarata a uno completamente. Mi fórmula de la Coca-Cola. Siempre pongo una meta de largo plazo. Y esa meta la voy volviendo por lo menos una meta semanal. Una vez uno se siente genial, el camino a la mediocridad ya empezó. He encontrado como que hay cinco cosas claves para ser exitoso en esas situaciones. Entonces mira, estrategia. Esa disciplina que mencioné. Tercero, talento. Talento es fundamental. ¿Cómo se veía en la práctica de ese balanceo entre lo urgente para dejar tiempo para lo importante? Bueno. Quiero empezar esta introducción con un lugar común. Diciendo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No, en realidad quiero decir algo menos trillado. Y es que hay una injusticia en los buenos trabajos. En los buenos desempeños. Hay una especie de injusticia. Cuando la gente hace muy bien su trabajo, en ciertos trabajos, eso significa que el mundo sigue andando. Que la civilización sigue marchando. Y como la civilización es algo que tomamos por sentada, que asumimos que siempre va a estar, nos es difícil darnos cuenta de cuánto mantenimiento requiere la vida en sociedad, vivir en un país como Colombia y que las cosas funcionen relativamente bien. Y por eso es injusto a veces las personas que pasan por el sector público que evitan que las crisis sean extraordinariamente dañinas, pronuncié bien dañinas, sí, creo que sí, que evitan que los desastres se vuelvan verdaderas catástrofes. Y este, en esta entrevista con María Fernanda Suárez, creo que hay uno de esos casos. Creo que tuvimos una fuerte, una suerte enorme de tener a María Fernanda en el gobierno cuando cayó la pandemia. Porque quizás en Colombia era difícil encontrar una persona mejor capacitada para ejecutar, para llevar a cabo un proyecto tan demandante, tan complejo como era enfrentar una pandemia. Pero, nuevamente, es injusto porque no sabríamos o no logramos apreciar cuán importante fue el trabajo de María Fernanda a menos que ese trabajo lo hubiera hecho alguien menos competente o alguien absolutamente negligente o mediocre, como puede suceder. A veces no hay que tomar por sentado ni la civilización ni tampoco la competencia de un gobierno. Este episodio es una profundización, una exploración de ejecutar, de hacer que pasen cosas. Creo que tocamos temas importantes. Creo que hay unas lecciones, a mí me parecieron fantásticas, del paso de María Fernanda por el Ministerio y por Ecopetrol, en donde fue Vicepresidente de Finanzas y Estrategias y, pues, solo por decir una cifra, logró, junto con su equipo, por supuesto, ahorrar 4.8 billones de pesos en un año. Que es una cifra absolutamente escandalosa y que no le cabe a uno en la cabeza cómo es eso posible. Pero es posible, nuevamente, porque estamos frente a una persona excepcional en sus capacidades de ejecución y creo que ojalá este episodio sirva para todo aquel que quiere hacer mejor su trabajo, incluso para personas que quieren ejecutar, hacer proyectos en el mundo público y que ya han advertido que ese mundo tiene otros obstáculos, otras complicaciones, otros retos, pero que hacer que pasen cosas no es imposible, como creo que lo prueba María Fernanda Suárez. Sin decir más, acá los dejo con este episodio. Espero que lo disfruten. Y muchas gracias por escuchar este podcast atemporal. ¿Cómo se dice? Soy muy fan de podcast. ¿Ah, sí? Sí, soy súper camino. Camino, me fascina caminar los, me he hecho caminadas de dos o tres horas. ¿Ah, sí? En Huasca, mi finca, que tengo, pues, tengo una finca y entonces salgo a caminar a la montaña y siempre me fascina. Tengo una lista de espera de podcast. ¿Y tu preferida? Porque no es fácil The Knowledge Project. The Knowledge, de Shane Parrish. Sí, de Shane Parrish. Es muy bueno. Ese es mi favorito by far. Oigo muchos. ¿Él sigue sacando? Sí, sigue sacando, sigue sacando. Sí. Y tiene uno, ¿sabes qué? Me pareció una cosa que es chéverísima. Tú que haces podcast, hace uno siempre el resumen del año. Ah. Y entonces en ese, siempre me lo oigo porque los episodios que, pues, yo no me los oigo todos. Yo voy buscando y por eso voy buscando y siempre tengo en Spotify mi lista de espera de podcast. Sí. Y entonces cuando oigo el resumen, hace como clips de cinco minutos por cada entrevistado. Digo, uy, este me lo quiero oír, este me lo quiero oír. Claro, se antoja uno de escuchar los otros. Ah, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Ese es mi favorito total. Sí. Chévere. Y tienes caminatas sin podcast, como de reflexión. También, también, también hago mucho, ese es mi momento de take stock. Mucho, casi siempre hago las caminatas y dejo un rato para podcast y un rato para dejar la mente divagar. Sí, es muy impresionante como hoy en día uno puede estar estimulado todo el tiempo si quisiera. Yo me acuerdo una vez que llegué de Medellín al aeropuerto y cogí un taxi y se me descargó el celular. Y fue la primera vez en mucho tiempo que no me puse a escuchar algo, que no me puse a ver nada, sino que me puse a mirar por la ventana. Y creo que no había pensado, no sé, siete meses, una cosa así. Esto es pensar, qué maravilla, uno se lo olvida. Totalmente. Para mí ese espacio es importantísimo. Mira que yo que tenía que viajar tanto, ahora me toca viajar menos y por eso tengo como que intencionalmente buscar esos espacios. Para mí el tiempo del avión era el tiempo más valioso del mundo. Una maravilla. Porque nunca ponía películas, nada, sino realmente me dejaba divagar y oír y oírse uno mismo y pensar y le salen miles de ideas. Sí. Y eso es súper importante. ¿Y vas con libretica en el avión? No, no. ¿Las dejabas? No, cuando ese tipo de cosas, ¿sabes qué pasa? Que es que uno ahí mismo coge algo, eso te rompe eso. Yo muchas veces como que dejo eso y después, por ejemplo en las caminadas, muchas veces dejo, dejo, dejo. Y cuando llego de caminar, cojo mi celular y en las notas apunto un par de cosas así como fundamentales. Porque si no, uno interrumpe como ese proceso de dejar la mente ir. Entonces me pasa a mí. ¿Qué se siente ser ministra? En términos casi como de experiencia, de percepción de la propia vida. O sea, es como un momento de ajetreo, 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 ajetreo y poco tiempo de reflexionar qué se siente esto que está pasando. O es también como de anhelo de cosas que uno quisiera poder hacer y sabe que no pasa en ese momento. No sé, como, uy, qué rico irá así. Yo empezaría por decir cómo fue, por contarte un poquito cómo fue el momento en que el presidente me invitó a ser ministra. Yo estaba en ese momento en Ecopetrol. Era vicepresidenta ejecutiva de Ecopetrol. Y nunca se me olvidara que estaba en la junta directiva y me llegó un chat. Hola, mafe, soy Iván Duque, quiero hablar contigo. Y yo dije, ay, ¿quién me está tomando el pelo? Pues porque uno no piensa que un presidente le va a mandar un WhatsApp. Entonces. ¿Y ustedes no se conocían de antes o qué? Soy Iván Duque. O sea, no era un chat constante, ¿no? No, 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 no. Yo nunca había chateado con él. Él y yo estábamos, o sea, fuimos al mismo colegio, fuimos al Rochester, pero él estaba en dos cursos menos que yo. Ok. Nos habíamos visto la última vez, yo creo que antes de que empezara a ser candidato. No, era cuando él era senador y nos habíamos encontrado en un aeropuerto. Hola, ¿qué más? ¿Todo bien? Listo, chao. O sea, un saludo muy cordial, muy cariñoso, pero nada más. Entonces me escribió y yo dije, ¿alguien me está tomando el pelo? Pues porque cualquier persona pone la foto de perfil de alguien, de campaña, ¿no? Claro, muy fácil. Y pues yo no lo tenía grabado en el celular. Entonces, en ese momento no le contesté porque dije, pues alguien me está tomando el pelo y estaba yo en la junta. Entonces, por ahí a los 15 minutos me escribió y me dijo, ¿será que puedes...? Porque quedaron los chulitos leídos y todo. Dijo, ¿será que puedes contestarme una llamada? Y yo, pues voy a contestar. Y yo, claro que sí. Entonces ahí me llamó, me dijo que si me interesaba que conversáramos, etcétera, etcétera. Entonces ahí empezó, conversamos. Le escribí, de hecho, un paper un poquito sobre mi visión del sector energético. Ah, wow. Entonces hiciste un documento antes. Le hice un documento antes y era súper importante. Yo creo que ese documento desde el punto de vista de decir, bueno, la campaña, por ejemplo, en todo el tema de fracking había sido súper controversial y pues yo todo el tiempo defendí que Colombia debería hacer fracking. Entonces era como importante tener ese punto como de concepto. Y ahí me invitó a hacer, ahí me invitó a, después digamos de que discutimos, me dijo que si me interesaba ser ministra. Yo le dije además que yo, pues había trabajado en el gobierno de Santos, había trabajado en los temas de paz. Y que yo estaba de acuerdo con el acuerdo de paz y un poquito cuál era la posición. Y el presidente me dijo, yo tengo una intención de unir al país y de que, digamos que tengamos una implementación del acuerdo de paz. Y dije, listo, perfecto. Entonces yo dije, sí, me interesa. Me pareció muy interesante ir a ser ministro. Me cogió por sorpresa absolutamente. Pero fue un momento personal muy difícil. Tal vez uno de los momentos personales más difíciles de tomar la decisión. porque nadie en mi familia creía que yo fuera ministra. Claro. Sobre todo por lo que significaba desde el punto de vista personal. Mis hijos tenían 11 y 13 años. Mi hija 13 y mi hijo 11. Yo venía a estar trabajando en Ecopetrol tres años sin parar, de una manera muy intensa, dándole la vuelta a Ecopetrol. Y pues esto significaba ya como el tema más complejo del mundo. En ese momento yo creo que el único que me hizo fuerza fue mi papá. Mi mamá incluso me decía que mi mamá siempre me ha súper apoyado. O sea, esto fue excepcional. Pero estaba muy preocupada como por el tema familiar y un poco por algo que es muy de las mujeres y es como las brechas que uno no tiene para eso. Tú nunca has estado en los medios de comunicación. El Congreso, ¿cómo vas a manejar todo eso? Y era verdad que yo tenía todas esas brechas. Entonces fue un momento muy difícil de tomar la decisión. Perdón, te interrumpo ahí. Dale. Si pudiéramos desglosar un poquito como esas preocupaciones. Cuando tú dices que eran preocupaciones de índole personal, ¿tenían que ver con qué? ¿Con un eventual desastre desde el punto de vista legal? ¿Que pudieras terminar en problemada? ¿Era no poder dedicar tiempo a la familia? ¿Cómo eran como las...? ¿Cómo eran los temas? Casi que te digo que todos los temas. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Lo primero es que es un poquito inexplicable uno porque se va al sector público cuando está bien en el sector privado. Yo no estaba en el sector privado, yo estaba en Ecopetrol, pero digamos que Ecopetrol tenía un nivel de riesgo. Y ya me había pasado antes del sector privado al sector público, pero tú te vas a ganar. Yo me pasé a ganar una quinta parte de lo que me ganaba. Claro. O sea, de 100 pesos me ganaba 20 pesos. Tenía un montón de riesgos legales y no iba a tener cero tiempo para mi familia. O sea, cero es menos 10. Sí. Porque es que uno no tiene ni tiempo desde el punto de vista que eso es algo como que cae en cuenta después. Es como mentalmente tú muchas veces no puedes estar presente aunque estés, porque tienes tantas preocupaciones y tantas cosas que estás incluso fuera de lugar cuando estás presente físicamente. Estás cognitivamente cargado 100%. No te cabe nada. Más el riesgo, pues el riesgo de la exposición pública, que es un riesgo. Tiene unas cosas fascinantes si te va bien, pero tiene unos riesgos gigantes. Hay una amiga mía que me dijo, si uno lo único que no puede pasar es del anonimato al desprestigio. Esa transición. Entonces, en ese momento yo decía, bueno, tengo que pasar del anonimato a por lo menos un papel medianamente decente, pero no del anonimato al desprestigio. O una temporadita de prestigio, ¿no? O una temporadita de prestigio. Entonces, realmente es un momento en que, y para mi esposo, para mi esposo era brutal. O sea, eso es como uno ser viudo, separado, pero tener que ser fiel. O sea, es como el peor de los mundos. No, de verdad, porque yo no estaba nunca. Y los sacrificios personales fueron inmensos. Entonces, ese momento era muy duro para la familia desde ese punto de vista. Pero yo les dije, la verdad es que lo quiero hacer. ¿Y por qué lo querías hacer? Y denme dos años. Y prometo que son solamente dos años. Y cuando le acepté al presidente, le dije, presidente, yo lo puedo acompañar, pues solo lo puedo acompañar dos años. Y ese fue mi compromiso, digamos, desde el inicio. ¿Y por qué sí querías hacerlo? ¿Por qué sí quería hacerlo? Pues yo creo que por varias cosas. Uno, desde el momento en que yo estuve en el sector público, en el Ministerio de Hacienda, para mí es la transición más fascinante de mi vida. Y ahorita, si quieres, te cuento de eso cuando me pasé del sector financiero a Hacienda. Pero el sentido de propósito que uno tiene en el sector público, pues yo no lo he logrado hasta ahora en ningún otro lugar. Porque realmente las horas que tú inviertes de trabajo, el impacto que generas es absolutamente brutal. ¿Cómo percibes ese impacto? ¿Cómo percibes ese impacto? Eso es montándote en un helicóptero y llegando al sitio que se está interviniendo. Eso es mirando un reporte. Eso es con testimonios de la gente. ¿Cómo un ministro se da cuenta de los resultados de su trabajo? Pues las dimensiones en las que impactas a la población y la cantidad de gente que tiene una vida determinada, mejor o peor, de acuerdo a tus decisiones. Entonces, en la cartera de Minas y Energía, pues es abrumador. El ministro de Minas y Energía está todo el tiempo trabajando en función de cómo tener para los colombianos, cómo determinar los precios de la gasolina, del diésel, de la energía eléctrica. Todo el tema, por ejemplo, para mí en el Ministerio, de los dos temas en los que estoy muy orgullosa fue todo el tema de cumplir el Acuerdo de Paz y dar el acceso a energía, a lugares absolutamente aislados que nunca han tenido electricidad. Entonces, hacer cumplir eso y implementar los planes de acceso a la electricidad pues es espectacular. Acceso a gas. Y en el caso del Ministerio, pues la otra fue toda la subasta, digamos, de energías renovables, que fue tremendamente exitosa, que ahora tengo mucho dolor de cómo eso no se hizo realidad y se quedó una transición energética en papel. Pero cuando tú ves eso, tú dices, no, pues tú estás cambiando la matriz energética de Colombia y la estás haciendo limpia. Le estás dando acceso a 500 mil colombianos a la energía eléctrica. Entonces, pues eso es difícil que en cualquier otro trabajo tú tengas una dimensión de impacto en donde realmente pues eso transforma la vida de las personas. Y desde el punto de vista vivencial, eso es la responsabilidad cuando tú estás tomando las decisiones, pero vivencialmente cuando tú vas a las poblaciones. Yo, por ejemplo, tengo una donde fui a San Vicente del Caguán que era entregar, íbamos a entregar mil soluciones solares. La distancia entre una casa y la última casa son cuatro horas por río. Entonces, la complejidad de entregar esas soluciones solares es brutal. Pero cuando tú llegas a ese lugar y estás ahí y ves lo que significa para la población, cuando ellos te dicen, por primeras de mi vida me puedo tomar una cerveza fría. Por primeras de mi vida la gente tiene acceso a internet. Entonces, buscábamos tener una oferta complementaria. Llegas a una escuela en donde, y realmente es que pues Colombia, son muchas Colombias, pero pues hay unos lugares en donde tenemos unas deudas brutales. La escuela de este municipio era una escuela en donde había un salón para primaria y un salón para bachillerato. Y eso era todo lo que había de infraestructura educativa. Entonces, y la electricidad es el primer punto de partida para el desarrollo. Entonces, era muy emocionante y muy transformador ver eso. Sí, a mí me acuerdo mucho de la vez que nos conocimos. La charla que diste, lo que más me impresionó fue cómo lograste volver concreta la idea de energía. Que para uno esquiva, ¿no? Uno está como acostumbrado a la civilización. Entonces, para uno que se prenda el bombillo no tiene mayor gracia. Pero cuando hablas de tomarse una cerveza fría por primera vez, es difícil que la gente se haga una idea de cuán importante es la energía. Total. Bueno, es fácil. Si se va la luz, ¿no? Y son las seis de la tarde y uno se da cuenta que no puede hacer nada, ¿no? No se puede leer un libro. Si se le descarga el celular, no puede mirar el celular. Y eso es uno, pues, en una situación de privilegio absoluto con seguridad y con todas las cosas. Con todo. Y es un aislamiento de la civilización. Digamos, no tener electricidad o no tener energía te aísla completamente de la civilización. Bueno, y en eso que tú dices, tal vez mi mayor, una de las cosas que más tuve que aprender mientras fui ministra es el tema de comunicaciones. Sí. Primero, era como una brecha que yo tenía. O sea, cuando me dijeron, va a ser ministra, yo dije, bueno, ¿cuáles son mis brechas? Yo dije, tengo dos cosas que no he hecho nunca en mi vida. Nunca había sido, digamos, que una comunicadora profesional. Y cuando uno es ministro, uno es un comunicador profesional. Entonces, fue algo en lo que tuve que entrenarme y trabajar. Y además, yo soy típicamente, creo que he evolucionado un poquito a lo largo de mi vida, pero soy una persona muy directa y muy dura y uno tiene que ser un poco más asertivo, digamos, en una comunicación pública. Entonces, comunicación fue uno. ¿Y por qué te lo digo? Porque en eso que estás diciendo, el tema de la conciencia de lo que significa la electricidad, tal vez mi mayor angustia mientras era eso, era que la gente no entendía por qué tomábamos las decisiones, porque la gente muchas veces cree que la electricidad viene entre el bombillo. ¿Cómo aprendiste a comunicar mejor? ¿Cómo aprendí a comunicar mejor? Hice un par de talleres, digamos, de entrenamiento y creo que la conciencia de darme cuenta que yo tenía que explicar muy bien de dónde salían las decisiones y que para eso y que cuando yo me estaba comunicando, me estaba comunicando a un público que tiene una educación muy básica y que con esa educación básica yo tenía que recorrer un poco desde dónde nace la electricidad, qué es energía, hasta por qué esa energía se tiene que transformar o por qué tenemos que hacer los cambios o por qué teníamos que, o por qué teníamos, digamos, o por qué el petróleo es importante, porque la gente no tiene ese nivel de conciencia. Y al mismo tiempo tú tenías del otro lado la narrativa, digamos, diciendo el petróleo es el enemigo, la energía es el enemigo, una narrativa muy fuerte, gente muy aguda y muy buena en comunicaciones. Entonces, pues, no sé, a veces cuando las cosas son difíciles, pues uno se pone un poquito más valiente y ahí fui sacando de algún lugar para aprender a comunicar. ¿Y hubo algo especialmente útil en ese proceso de aprendizaje? ¿Hubo alguna lección? ¿Hubo algún recurso que tú dijeras? Ah, ok, ese fue como un punto importante haber hecho eso. Yo creo que para mí, para mí, una persona que ha sido muy importante en mi carrera y de quien ha aprendido muchísimo es Juan Carlos Echevert. Y Juan Carlos es un comunicador impresionante. Entonces, pues, acaba de terminar, digamos, yo estuve con Juan Carlos en Hacienda y con Juan Carlos en Ecopetrol. Y creo que haberlo observado mucho tiempo, ver cómo daba los debates en el Congreso, o cómo hacía algo. Eso yo creo que de esa experiencia de observar, aprendí mucho. Sí. ¿Hablaste con él en esa decisión difícil? Hablé con él, hablé con él. Siempre, siempre, Juan Carlos es mi mentor. Yo diría, lo diría de esa manera. Y siempre que tengo decisiones difíciles, desde que lo conocí, pues, en esa época de Hacienda, y lo consulto mucho. ¿Y qué te dijo? Ah, me dijo, no, tiene que aceptar. Mejor dicho, no lo dudé ni un minuto. O sea, por favor, tiene que aceptar. Y yo, pero Juan Carlos me dijo, no, María Fernanda, hay momentos en la vida en que el tren no pasa dos veces. Y esto es una oportunidad única para ser, y usted es una dura, y pues también le impulsan a uno en decir, pues, pucha, pero es que yo no sé esto. Pero es que, ah, porque yo creo que un debate muy interesante para mí, es que, y me cuesta todavía mucho, es que yo decía, es que yo soy técnica. Y entonces la gente dice, no, usted, o sea, usted ya es política. Y yo digo, no, yo no soy política. Pero la verdad es que cuando uno es ministro, uno sí es político, aunque su background sea técnico, uno tiene que aprender política. Y esa fue como la otra cosa que tuve que aprender. Esa es la otra brecha que había científica. Esa es la, pues, por supuesto, porque yo soy técnica, dura, radical, así. Yo era cero. Yo digo, a mí nunca en la vida me han pagado por sonreír. Y por ser simpática. Y por eso, y a uno en la política o en ese mundo, digamos, a mí no me cuesta la política desde el punto de vista de buscar consensos. De hecho, creo que es lo que más me gusta de la política. Pero sí me cuesta un poco la política, en la dificultad en que uno muchas veces no puede ser directo. Claro. Sino tiene un poquito que tener un movimiento de cintura y con algunas cosas. Y eso me cuesta, pero fue un buen aprendizaje. Claro, tú estás acostumbrada a decir las cosas y en política a veces toca decir cosas antes de decir las cosas, ¿no? Tocan un poquito como hacer el adorno aquí al principio, darle la vueltica, la, la, la. Y hay veces que tú quieres decir, no, no estoy de acuerdo, y pues no, no lo debes decir. O sea, tienes que, o no es el momento, o tienes que ponerle un poquito de caramelo. Ya. No, o sea, no es tan, no es tan ejecutiva la labor. Claro. Y pues por eso la política está tan adornada de discursos y no siempre es dar las gracias. Y bueno, una cantidad, digamos, de preso, de, de prosopopeya. Sí. Ahí sí en la comunicación. Yo que soy tan ejecutiva, tan ta, 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 pues yo, a mí todo eso me parecía una pérdida de tiempo. Claro. Hasta que aprendí, ¿no? Señores congresistas, gracias por esta invitación. Es muy importante su pregunta, su debate. Pero eso, pues, fue todo un proceso de aprendizaje. Pero es muy interesante la política. Y no lo había pensado. La política es, por naturaleza, ineficiente en muchas cosas. Por ejemplo, en la comunicación, ¿cierto? No se trata de que el mensaje salga lo más rápido posible en el menor número de caracteres. Exactamente. ¡Wow! Todo lo contrario. Que vaya muchas veces lo más suave posible para ir convenciendo poco a poco a tu interlocutor. ¿Qué dijo tu papá? ¿Que estaba a favor? No, mi papá, mi papá creía que era una gran oportunidad también de hacer el reto y de medírmele. Mis papás, mis papás vienen de una orientación política distinta. Y yo siempre me crié, digamos, en un mundo en donde mis abuelos eran conservadores y mis papás, pues, son de los sesentas, comunistas, todas las cosas. Entonces, eso fue siempre una, digamos, eso fue siempre un debate muy interesante dentro de mi familia. Me formó muchísimo. Y ese era un momento, pues, iba a trabajar al gobierno de Iván Duque. Claro. Entonces, a pesar de eso, dijeron, siempre he tenido como apoyo para lo que he querido hacer. Y creo que era más importante como lo que se podía lograr desde el punto de vista de impactar, de influir, etcétera, que cualquier otra cosa ideológica. Entonces, interesante. También el tema de acotar. Decir, yo me la mido, pero me la mido dos años. ¿Cómo fueron esos dos años desde el punto de vista vivencial? ¿Qué se siente? ¿Cómo es un día de ser ministra? ¿Qué anhelabas? ¿Era ir a cine? ¿O me la inventé yo 100%? No, no, pues, mira, a ver, ¿qué creo yo? Yo creo que como tomé la decisión muy consciente y sabiendo los sacrificios que tenía que hacer y tuvimos una muy buena conversación familiar. Digamos, ya una vez se toma la decisión, mi esposo me dijo, tienes todo mi apoyo, vamos a hacerlo. Yo me encargo 100%, digamos, de todos los temas relacionados con la familia y tú concéntrate en tu trabajo. Entonces tenía, yo creo que al saber que era un tiempo limitado, de alguna manera me daba una ventaja y era decir, si estoy acá y estoy haciendo ese sacrificio es porque voy a hacerlo totalmente concentrada y haciéndolo muy dedicada y muy enfocada en que tengo que sacar las cosas adelante porque el tiempo es limitado. Entonces, por ese lado, ayudaba, ayudaba mucho. Segundo, la verdad, lo disfruté mucho. O sea, la verdad, yo estuve muy feliz y fue un trabajo apasionante, difícil, retador. Me retó mucho personalmente. Tuve momentos tremendamente difíciles, pero pues son los momentos que lo hacen a uno crecer y que lo hacen a uno como ser humano cuestionarse cosas y crecer. Crecer en el sentido de incorporar más experiencias y nutrir un poco la vida de experiencias. Entonces fue un periodo que disfruté mucho y fue muy rico. Anhelaba muchas veces momentos con mi familia que me perdí que fueron muy duros. Entonces, no sé, mi hija tuvo su primera fiesta de 15 y pues yo estaba en Tibú y entonces ella se tenía que ir con la mamá de una amiga, arreglarse a la peluquería y yo verla por las fotos. Mi hijo Federico estaba en el campeonato de fútbol del colegio, de la Uncoli, y ganaron, metieron un gol y pues yo vi el gol por video. Entonces son esos momentos, digamos, como esos momentos de la verdad, de los hijos que uno se pierde y sobre todo que la edad en la que estaban mis hijos, pues unos hijos que de los 12 a los 16 años son dos seres humanos. Yo tengo las fotos de Federico en el 2018 y en el 2022 y pues ha pasado, digamos, que un universo de tiempo ahí. Entonces fue duro desde ese punto de vista, pero no estaba todo el tiempo con el anhelo de estar en el otro lugar. Yo ya había pasado por esa situación en el 2010 cuando renuncié por primera vez a mi trabajo en el sector financiero y era que quería estar... Mientras estaba en el trabajo me sentía mala mamá de no estar en la familia y mientras estaba con mis hijos me sentía mala trabajadora. Entonces yo creo que yo ya había hecho ese tránsito de entender qué tenía que escoger o cómo turnar las cosas más bien, no qué tenía que escoger. Y por eso estuve tranquila. Y lo disfruté mucho, disfruté mucho ser ministra. Momentos dificilísimos, pero vivo muy agradecida con haber tenido la oportunidad de haber hecho ese trabajo. Ayer hablé con Carlos Caballero Argaez, que fue ministro de Minas en el 2000 y me contó que su primer día, apenas se posesionó, se fue la luz en Medellín, le tocó apagón en Medellín, esa fue su primera jornada, se acabó a las 3 de la mañana, una cosa así, llegó a la casa, la esposa le preguntó cómo te fue, no quiero hablar de eso. ¿Cuál fue tu primer día difícil en el ministerio? No, yo creo que difíciles fueron muchos. Yo me estrené con, nos posicionamos el 7 de agosto y yo creo que fue el 10 de agosto que tuvimos un debate en el Congreso sobre Electricaribe. y es como si tú llevaras 5 años, como todo el problema encima. Pero pues me preparé y ese día, y pues tenía miedo, yo nunca estaba al frente de la plenaria del Senado, pues dando un discurso, haciendo una presentación, la política era de las cosas en las que yo me sentía más inepta, inepta. Entonces, pero ese día fue un día bueno. Después, los momentos difíciles fueron muy complejos. Tal vez los que más, el momento que recuerdo de mayor complejidad es el paro del 2019. ¿El del 2019? El del 2019. El del 2021 fue tan fuerte que nadie se acuerda del 2019. Pero el 2019 es justo el que pasa post-Chile. Chile es en octubre del 2019. Todo el, digamos que toda la disrupción que hubo en Chile. Y viene en Colombia al paro de noviembre del 2019. Y de ahí se deriva la mesa ambiental. Y el momento más duro es cuando iba para la mesa ambiental. Y cuando fui a entrar a la mesa ambiental, digamos a la mesa de todos los, pues de lo que estábamos haciendo para trabajar. Porque una de las protestas del paro del 2019, pues era la política mineral energética y que nosotros estábamos a favor del fracking. A pesar de que habíamos hecho una comisión de expertos, que íbamos a ser pilotos, que estábamos haciendo la transición energética y ya habíamos hecho la subasta de renovables. Y voy entrando al lugar donde era la mesa ambiental y me empiezan a gritar, asesina, asesina, asesina. Y eso sí es un momento muy duro. Porque a ti te están buscando desbaratar tu campo moral para como uno llegar. Y yo decía, no, yo puedo hacer mejor, yo puedo estar equivocada. Hemos tratado de, hemos buscado tener todos los análisis que la ciencia sea quienes nos aconsejen. Y ese momento fue, ese momento fue devastador. Ese momento fue devastador. Y era devastador un poquito porque nosotros, la subasta de renovables, en donde adjudicamos casi 2.000 megavatios, que es el 10% de la capacidad de generación en energía ólica y solar, había pasado en octubre del 2019. Y era muy, era muy frustrante que eso que era mucho más importante no fuera importante para la agenda ambiental. Es más, la gente ni siquiera se había enterado de la subasta. Era una cosa que a mí me parecía muy impresionante. Entonces yo, yo ese momento lo recuerdo como especialmente duro. Después durante el gobierno, uno tiene días duros todos los días. Todos los días. Así como a Carlos le pasó, es que se le fue la luz en Medellín. A mí me pasó en Nariño, digamos, en el primer fin de semana. Y ya, pero eso ya se vuelve tan del día a día que uno está todos los días solucionando un problema y un incendio. Sí. Eso de la mesa ambiental, recuérdame, era una suerte de conversación. Después del paro del 19, una de las maneras como se buscó resolver las cosas es que se abrieron diferentes mesas para buscar llegar como a un acuerdo con la, digamos, con los grupos opositores que estaban inconformes con el gobierno. Entonces se trataba como de sentarnos con una mesa mucho más amplia, donde claramente la oposición tenía un rol muy importante, a buscar cuáles eran los puntos de acuerdo, pues porque al final todos creemos que lo que queremos es que Colombia avance. Entonces ahí fue cuando se armó, digamos, que esa mesa ambiental. Entonces era gente de la oposición, eran ONGs, eran diferentes estamentos en donde estábamos discutiendo el tema de transición energética. ¿Qué le pasa al organismo humano cuando su trabajo es problema tras problema tras problema tras estrés, tras estrés, tras estrés? Pues a mí me pasó que se me dispararon los triglicéridos. Pero aquí no. Sí, yo me tuve que hacer unos exámenes y me acuerdo que estaba con Juan Pablo Uribe, que era el ministro de Salud, y le dije, oye, me hice unos exámenes y mira eso que me salió, y me salieron los triglicéridos en mil, y el rango máximo creo que es como 150 o algo así. No, María Fernanda, tienes que hacer algo ya. Y yo creo que en esa época, por ejemplo, le queda a uno, uno come muy mal, muy, muy, muy mal, pues porque uno está en visitas, en aviones, en cosas, y es lo que haya y a la hora que se pueda, y pues nunca es comida saludable, uno siempre come arroz, papa, yuca, carne, lo que sea. Cero tiempo para hacer ejercicio, hacer cualquier cosa de esas, y muy poco tiempo para descansar, entonces es como la bomba perfecta para que uno tenga un problema de salud. Yo no soy una persona muy estresada, en términos generales, no me estreso fácilmente, pero el organismo sí reaccionó un poquito de esa manera. ¿Lograbas tener alguna práctica saludable en esa época? Ninguna. No, meditar cinco minutos, cerrar los ojos en el avión. Cerrar los ojos en el avión. Los aviones eran mi momento de, nadie acá me, ah, si tenía tiempo, porque si iba para una presentación, si iba para algo, estaba repasando, pues lo que iba a decir, quién estaba, como todo el brief de lo que uno va a ir a hacer. Pero siempre los aviones por eso eran tan importantes. Y cuando me tocaba viajar o irme a algún sitio, no sé, a una conferencia, a Davos, a cualquier, uy, esos viajes largos eran como la dicha. Pero yo creo que la dicha es sobre todo por la desconexión. Cuando muchas veces decía, hay wifi en el avión, yo decía, no quiero ni enterarlo. Sí, o sea, no lo veo. No me dé ni la tarifa. Nada, no quiero saber. Y creo que es lo peor que le puede pasar a uno, que haya wifi en los aviones. Claro, qué horror. No, porque es una de las pocas oportunidades que ahora en este mundo uno tiene de desconectarse. Porque desconectarse intencionalmente es deseable, pero, pero soy muy mala para eso. Claro. Sí, y uno se pregunta a veces, María Fernanda, si tiene sentido que esos trabajos de tanta responsabilidad, sobre todo de toma de decisión, deban ser tan pesados, ¿cierto? Uno no sabe si el óptimo social sería que los ministros fueran personas que no tienen que lidiar con muchos de esos asuntos, pero que tienen que tomar la mejor decisión. Y para eso de pronto una cabeza fresca, ¿no? Tranquilo. Pero puede que no, puede que el estrés lo ponga uno en suficiente nivel de alerta como para tomar todavía una mejor decisión. Yo creo que sí. Yo creo que sería muy difícil como imaginarse un mundo en donde tiene uno sentado un pensador, que vienen y le cuentan los problemas, y tú de ahí tomas la mejor decisión. Yo no lo hubiera podido hacer, porque yo creo que el tocar la realidad, el ver las necesidades que tiene la gente, el tener el debate, el estar enfrente de un periodista, el tener que responder preguntas difíciles, y a veces uno mismo cuestionarse y decir, pucha, esto le tengo que dar una segunda pensada, el debate en el Congreso. Todos esos momentos son momentos que uno van siendo parte de todos los elementos que uno usa para buscar acertar en la decisión. Entonces yo sí creo que para tener decisiones acertadas, tú necesitas sentir ese dolor, esa angustia, esa confrontación con la realidad. Y al mismo tiempo que tú tienes todo eso, pues tú tienes más bien tus equipos técnicos, pensadores, haciendo modelos, haciendo la matemática, haciendo las cosas. Y creo que el poder del ministro y la gran ventaja es poder unir esas dos cosas. Ver que el mundo de los técnicos, digamos el mundo absolutamente conceptual, el mundo perfecto, cómo debemos hacer la política pública, y después ir y tocar la realidad, y decir, no, pues claro, o sea, ¿a ti qué te recomienda un técnico? Un técnico lo que te recomienda es, tienes que liberar el precio del diésel mañana, pues porque el déficit fiscal que genera es absurdo. Sí, perfecto, pero vamos a tener un paro de camioneros mañana, y pues va a ser tremendamente complicado, no estás viendo el otro mundo, y no estás viendo los efectos. Entonces yo creo que el ministro tiene justamente la necesidad de confrontar las dos cosas. Sí creo que las agendas en Colombia en particular, la gente, digamos que la opinión pública tiene una tendencia a que usted es buen presidente, buen alcalde, buen ministro, si trabaja 24 horas al día. Sí. Es como ese es el criterio de la evaluación, y es que yo creo que en eso los colombianos somos, estamos súper equivocados, porque si medimos a la gente por el número de horas que trabaja, y no por el impacto de su trabajo o la cabeza que le pone. Total. Y entonces hay una tendencia a llenar la agenda, a que tiene que estar la agenda llena todo el tiempo, y ojalá, y un presidente que trabaje los domingos, no, pues que entrega, que entrega la de ese presidente. Sacrificio. Y ahí yo sí creo que eso sí es equivocado, y es equivocado sobre todo porque uno como ser humano necesita tiempos de desconexión, necesita tiempos de pensar para poder tener buenas decisiones. Eso te quería preguntar. ¿Cómo es que se le dice en el argot periodístico? A la cartera. Llega a la cartera de minas. Y ese es un trabajo que ya han hecho cientos, bueno, docenas de personas antes. ¿Qué tan predefinido está, digamos, las funciones del cargo? Pero quiero que me entiendas más en términos de cómo se asigna el tiempo en el calendario de María Fernanda, ¿cierto? Uno llega y sabe que, entonces todos hacen 30% es visitas a los proyectos, 30% es, me estoy inventando cosas, dialogar con congresistas, y 30% es algún otro ítem. ¿Qué tanto margen tiene una ministra para decir, pucha, todos se han gastado 30% de su tiempo haciendo viajes? No vamos a hacer ningún viaje. Vamos a ver qué pasa si le asignamos ese tiempo a otro tipo de actividad que de pronto nos da el mismo resultado o mejor resultado. ¿Eso es posible o eso? A ver, uno tiene absoluta flexibilidad. Ok. Y realmente, yo cuando pasé del sector privado al sector público, tal vez lo que más me impresionó es que yo venía de un mundo, digamos, de, no sé, como los procesos, la cultura, como un mundo muy estandarizado, por decirlo de alguna manera, donde uno sabe cómo hacer bien las cosas, y eso es lo que uno típicamente hace más que uno le pone su huella. Y tú llegas al sector público y hay unas estructuras que es lo que se llama la institucionalidad, que es absolutamente fundamental de preservar. En ministerios como Minas y Energía o como Hacienda, que son los dos en donde yo he estado, mientras yo, donde yo, mientras yo estuve, hay unos equipos técnicos que trascienden los gobiernos, que son esenciales para que funcione el país. Realmente los que hacen funcionar todos los días el país son esos equipos técnicos que están en los ministerios, porque los ministros son pasajeros por definición. Entonces, al mismo tiempo, tú llegas y tú, todos los ministros llegan con el deseo de imprimir su propia huella, aún dentro del mismo gobierno, aunque sea dentro del mismo periodo de gobierno, al cambiar de ministro, tú quieres dejar tu huella o tu marca o poner énfasis en unas cosas y otras. Y la agenda de un ministro la determina totalmente el ministro, salvo por dos cosas, salvo por lo que pide el presidente y en las épocas en que hay sesiones de congreso, cómo mezclas un poco, porque el congreso es tremendamente demandante. A mí me ocupaba, mientras era sesiones del congreso, por lo menos el 40, 50 por ciento de mi tiempo. Entonces, combinar esos temas es muy importante. Pero después, y ese sí era mi estilo totalmente, digamos, de cómo, y como tenía solamente dos años, pues yo tenía que ser muy, lo que uno hace todos los días, al final se convierte en la meta. No es como que uno tiene la meta y que se va dando de manera espontánea. Entonces, yo sí era muy intencional, digamos, en decir a qué cosas le voy a dar prioridad o no, buscando siempre el objetivo de lo que nosotros queríamos lograr y lograr ejecutar. Entonces, mi agenda era muy importante para asegurar que tenía como, cuáles eran como los temas que había que balancear. Había que balancear primero lo urgente. Y lo urgente siempre es el incendio del momento. Pero en el gobierno hay una trampa con lo que hay que ser muy cuidadoso porque uno tiene incendios todo el tiempo y uno se puede quedar solo apagando incendios. Todo el día apagando incendios. Entonces, manejar el incendio era fundamental, pero como bien dice el dicho, lo urgente tiene que dejar tiempo para lo importante. Entonces, siempre balanceaba ese tema de lo urgente con tener momentos claves para las decisiones importantes. Y el otro pedazo es el pedazo de medios de comunicación, el pedazo de relacionamiento con tus diferentes grupos de interés. Y digamos que la agenda que... Yo la agenda del presidente implicaba que hiciera cambios, pero lo más importante es que la agenda de un ministro, desde el punto de vista de que es importante, esté alineado con la agenda de gobierno y con la agenda del presidente. Entonces, eso para mí no era interrupción. El Congreso sí te... el Congreso sí como que cambia la marcha porque te radica en un proyecto de ley para el que tú no estás esperando. Entonces, te tienes que meter como por otro camino. Y ya. Sí. ¿Cómo se veía en la práctica ese balanceo entre lo urgente para dejar tiempo para lo importante? Eso era... En tu calendario de Google, tenías un espacio en el que de 12 a 1 es... Lo urgente no. Lo importante. No, lo importante. Digo, lo importante. Mira, yo lo haría... Yo lo hacía de la siguiente manera. Yo creo que siempre buscábamos tener tiempo para lo importante y ahí el manejo del jefe de gabinete es fundamental en cómo va repriorizando la agenda. Tú haces una agenda y la tienes que cambiar permanentemente y eso es difícil y qué cosas puedes cambiar y qué cosas no puedes cambiar. Y bueno, muchas veces teníamos que trabajar los fines de semana porque era el momento en que tú realmente te puedes concentrar en lo importante. En lo importante. Los fines de semana. Entonces, los fines de semana entre que íbamos a construyendo país a visitar a todas las regiones y pues quedaban... O las noches. O había que quedarse toda la noche, digamos que, no sé, para la subasta de renovables. Bueno, pues nos quedábamos noches y noches discutiendo cómo iba a ser la subasta, cuáles iban a ser las reglas, pero la subasta era lo más importante que queríamos hacer. Claro. Entonces, a la subasta había que sacarle tiempo, saber si se cumplió el hito del día en que iba a haber el modelaje financiero de la subasta. Cosas de ese estilo. Las garantías. Bueno, muchas cosas. Sí. No ha de ser fácil esa... Sí. Y los incendios que uno los deja. ¿Hay incendios que se dejan que sigan quemando mientras tanto? Nunca. ¿No? No, yo creo que regla de oro apagar el incendio lo más rápido posible. Pero si siempre va a haber incendios. Pero es que son distintos y lo peor que puedes tener es que tú tengas varios incendios al tiempo porque pierdes capacidad de apagarlos. Entonces, los incendios por chiquitos que sean, hay que parar, hay que ponerles atención. ¿Qué pasa en la vida de un ministro? Digamos que los incendios empiezan y tú debes utilizar toda la capacidad de tu equipo para que sean los primeros los primeros en buscar apagar el incendio. Entonces, los viceministros son fundamentales, los directores son fundamentales porque tú casi siempre tienes más de un incendio. O sea, tú tienes a Nariño quejándose porque, no sé, porque no hay electricidad en algunas zonas o porque hay un problema con el gas y de pronto estás en la Guajira furioso porque subieron los precios de los combustibles y porque no les dieron suficientes cupos de frontera y al mismo tiempo tienes en el Congreso una ley que tú no puedes hacer todas las cosas. Entonces, poder asignar muy bien a tu equipo y medirle todo el tiempo la temperatura de si lo está logrando controlar, lo está logrando controlar o cómo vas escalando un poquito para que, si el director no pudo, vaya al viceministro, si el viceministro o la viceministra no pudiera, ¿en qué momento tiene que entrar el ministro? Porque el ministro tampoco puede, ni debe ni puede estar en todas las situaciones al tiempo y tú tienes que seleccionar muy bien y eso es como un olfato que uno va desarrollando porque uno al principio no sabe. Claro, ¿quién le enseña eso a uno? A eso a uno nadie le enseña y yo por ejemplo me metí en unas emboscadas en las emboscadas en las emboscadas ¿a qué vine aquí? ¿cierto? Pues porque ya cuando va el ministro ya no hay otra distancia. Claro. Entonces eso, pero eso lo va uno como desarrollando. Y cuéntame más de eso, ¿cuál es el problema con que vaya el ministro a un lugar donde no se debió haber metido? Pues que ya no tienes, porque ya no tienes otro punto a escalar y porque tú eres digamos como el dueño del esfero y del poder. Entonces sí, por ejemplo, cuando tú vas a los municipios y a los talleres de Construyendo País uno nunca va a llevar al ministro de Hacienda porque uno siempre, el ministro de Hacienda siempre es el malo de la película. Uno siempre puede decir no, es que Hacienda no me da plata. Sí, no hay plata. Entonces pues fue pucha, aunque yo quiero, aunque yo estoy de acuerdo con usted, pero pues Hacienda no me da plata. Ah, claro. Entonces ese es como uno de los temas. Pero me pasó una vez en La Guajira en un problema que teníamos de combustibles, pero Guajira es demasiado importante para Transición Energética. Entonces las comunidades, pues digamos que queríamos trabajar intencionalmente con las comunidades para ver cómo generábamos un círculo un poco más de confianza y al llegar allá vi un poco la dinámica, vi quiénes eran los asistentes, vi que había un juego, digamos que yo ingenuamente fui a hablar con las comunidades y lo que había era un juego político de la oposición. Había una combinación del juego político de gente de la oposición haciendo política con ese tema en contra de nosotros y digamos que los negocios y las mafias alrededor de los combustibles. Entonces yo ingenuamente fui a pensar que iba a trabajar con la comunidad y la comunidad es muchas cosas. Entonces ahí lo que había para mí era una trampa y al final al final pude salir de la trampa o pues no de la trampa pero de una situación en la que yo me puse en la que era indeseable porque terminé firmando un acuerdo con una cantidad de personas que lo usaron fue para para una ganancia política en contra de nosotros que para otra cosa pero pues son lecciones que uno comete errores y va aprendiendo. Claro eso me recuerda a un conocido emprendedor mío que cuando estaba montando su empresa era él solo pero él en todas las visitas comerciales decía no déjame yo lo hablo con mi jefe le toca inventarse la otra instancia no hay nada que hacer hay momentos en que uno y cuando el ministro vaya ya no hay nada porque uno no puede votarle la bomba al presidente pues porque al revés uno es la primera línea de defensa del presidente y uno ya pues de ministro tiene que tiene que afrontar la cosa pero uno puede decir no va a preguntarle al presidente porque es subir el problema ahorita que me hablaste de la decisión de aceptar el cargo de ministra me hablaste de las brechas que identificaste desde antes te fijaste también en las no las brechas y no las fortalezas dijiste había como ciertas pequeñas anclas de certeza que tuviste bueno esto me da tranquilidad estas habilidades que tengo estas habilidades que he desarrollado si yo diría que primero había sido muy importante haber pasado por por Hacienda Hacienda o sea el ministerio de Hacienda es muy importante y haber pasado por lo público es 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 absolutamente crucial entonces ese entendimiento y cuando yo me fui al ministerio de Hacienda tal vez de las decisiones que más agradezco yo antes de ir al ministerio de Hacienda había sido vicepresidente de inversiones de por venir que es un cargo en el sector financiero muy pomposo y muy reconocido porque es muy importante ok hice un pero cuando me fui al ministerio de Hacienda que me invitó Juan Carlos Echever le dije yo quiero ser secretaria privada o jefe de gabinete me dijo usted secretaria privada ¿por qué no? váyase mi ministra directora de crédito público le dije no porque yo quiero es aprender de cómo funciona un gobierno yo de mercados financieros ya sé y entonces hice un paso por ser secretaria privada y ahí en ese momento le dije a Juan Carlos bueno la única condición para hacer este cambio es que yo pueda entrar con usted a todas las reuniones salvo que haya unas que usted me diga a esta no entre me dijo listo y entonces ese fue un momento fascinante de ver un montón de dinámicas de ver la dinámica con el congreso de ver la dinámica con los políticos de ver la dinámica con el presidente los medios de comunicación o sea me dio una digamos que una visión 360 de la vida de un ministro por decirlo de alguna manera claro que me sirvió mucho para entender la dimensión de lo que necesitaba entonces haber pasado por ahí fue súper importante más toda mi experiencia que tuve en el ministerio de hacienda después estuve también con cárdenas trabajé en los temas del proceso de paz entonces tenía un entendimiento importante digamos del funcionamiento de lo público y del estado y eso sin duda es una fortaleza porque ejecutar en el estado es dificilísimo entonces si uno no ha pasado por ahí no ha entendido es casi imposible esa era una fortaleza la segunda era la fortaleza técnica perdón te voy a interrumpir dale ¿cómo llegaste a esa idea? es decir María Fernanda quiero que se venga para el ministerio mira a ver si quieres ser viceministra de crédito no sé cuáles son los viceministros lo que sea como dijiste es más interesante la oportunidad de aprendizaje desde el punto de vista de secretaria cómo tenías esa de dónde sacaste esa idea parece muy buena claro yo no sé de dónde la saqué pero sabes que es contraintuitiva es contra a mí siempre ese tema me ha fascinado cuando alguien toma una decisión en el proceso de su carrera toma una decisión de lo que parece ser un cargo menor entonces hay un cuento famoso de no sé exactamente creo que era era Patton el general Patton en la segunda guerra mundial que le ofrecen ascenderlo ya a los altos cargos que era más un cargo de burócrata y él tuvo y ese era mucho más prestigioso por supuesto pero él tuvo la conciencia de que en ese punto de su carrera era mejor estar en un rango menor ni siquiera o sea rechazar el ascenso porque el aprendizaje que podía tener ahí era mucho más enriquecedor a pesar de que iba a ser menos prestigioso entonces esos puntos como de autoconciencia me parecen tan interesantes pues yo creo que llegó desde a ver voy a contarte cómo fue un poquito la transición de lo privado a lo a lo público que que para mí fue muy importante en mi carrera o sea realmente yo creo que ese momento para mí yo tenía como dos direcciones y haber cambiado dirección cambió mi vida y cambió pues es lo que hizo lo que soy hoy entonces yo llevaba 15 años de carrera en el sector financiero bancos globales Citibank Bank of America todas las cosas por venir vicepresidente de inversiones y tomé la decisión de renunciar por mi familia porque era un momento había acabado de pasar la crisis del 2008 crisis de los mercados financieros había trabajado como loca mis hijos estaban muy chiquitos mi matrimonio estaba en riesgo y dije voy a hacer una pausa voy a hacer una pausa y voy a intentar ser mamá de tiempo completo lo intenté y fue un fracaso estrepitoso y en ese momento Echeverry había sido asesor económico de nosotros en por venir entonces él iba y dictaba cosas y yo tenía debates pero eso era todo lo que conocía de Juan Carlos y me encontré con Juan Carlos en un almuerzo y me dijo ¿por qué no se va a trabajar al ministerio? yo le dije no yo que voy a ir o sea acabo de tomar una decisión de renunciar porque no tengo tiempo no me voy a ir al sector público ni loca entonces me dijo bueno hagamos una cosa sea asesora entonces yo empecé siendo asesora para temas cambiarios y empecé a ver el mundo digamos de lo público como observándolo y viéndolo un poquito desde lejos y al ver todas esas dinámicas tal vez ahí cuando yo ya estoy lista en ese momento el que era el secretario privado de Juan Carlos se cambia a ser el director de regulación de seguridad social hoy en día es el presidente de la bolsa de valores y cuando Andrés se va para ser el director de regulación de seguridad social yo dije a mí ese puesto sí me gustaría entonces fui y le dije a Juan Carlos yo me le mido me le mido a ser su me le mido a ser su secretaria privada que ahora jefe de gabinete es el nuevo nombre pero pues era un poquito el rol de jefe de gabinete pero en ese momento se llamaba secretaria privada y era porque yo quería realmente conocer mucho más de lo que no conocía entonces yo dije ya que va a ser un sacrificio en plata en tiempo en todo pues yo hago el sacrificio es para aprender me parece fascinante poder ver la política siempre me generaba una curiosidad increíble todo ese mundo y sabía que este era un puesto completamente diferente porque yo era pues la mano derecha en el sentido de que le tenía que organizar la agenda saber si la esposa cumplía años y entonces que no se le olvidara tener tiempo para comprar el regalo o sea una cantidad de cosas que son oficios digamos que no eran lo que yo hacía pero que me permitía abrir un montón de ventanas pues que yo nunca había pues que yo nunca había visto en la vida real sino ahí sí como diría leía los libros o en los cuentos pero que nunca había vivido y fue una experiencia maravillosa pero eras consciente que estabas que el camino se difurcaba y que estabas cero consciente cero consciente yo en ese momento no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida acababa de renunciar al sector financiero tomé un tiempo digamos sabático traté de ser mamá de tiempo completo y fui un fracaso pues porque me di cuenta que no era lo que me gustaba y que para mí trabajar era muy importante yo no sabía realmente qué quería hacer en ese momento estaba en un momento muy confuso de para dónde coger porque la familia era muy importante pero me fascinaba trabajar y estaba realmente si tú me dices cuál es tu estado en ese momento yo hiper confundida y dije pues me parece chévere hacer esto y venga hacemos esto fue muy cortico fue muy cortico estuve solamente en ese puesto cuatro meses pero era secretaria privada secretaria privada del ministro de hacienda del ministro de hacienda y ahí pasé a ser ahí pasé a ser directora de crédito público y del tesoro nacional pero después cuando Echeverry se fue y viene Mauricio Cárdenas yo sigo un tiempo de directora de crédito público y después me voy a trabajar con Mauricio Cárdenas a ser como la asesora principal ya no era secretaria privada pero también era parte del despacho que es un rol muy distinto y también un rol muy interesante yo creo que esa otra experiencia también fue muy buena en todo caso a pesar del momento de confusión lo que leo entre líneas es optimizarte por la mayor oportunidad de aprendizaje siempre es como buen criterio a la hora de tomar una decisión de carrera creería yo siempre 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 por la oportunidad de aprendizaje totalmente y por el desafío yo creo que en mi carrera en todos esos momentos de cambio y yo me denomino como una aprendiz eterna porque tal vez lo que más disfruto en los trabajos es aprender y en esos cambios y aprender lo pondría como en tres dimensiones aprender como primero creo que los jefes son muy importantes y haber tenido jefes de quien aprender es absolutamente fundamental y la gente alrededor y eso sí tiene lo público la gente con la que uno trabaja por lo menos en la época en la que yo estuve es difícil tener gente más inteligente y más y discusiones intelectuales más interesantes y eso es lo que me cautivó de lo público eso y el impacto es lo que me cautivó de lo público entonces la gente con la que uno discute con la que uno tiene que tener es fascinante entonces aprender en esa dimensión de la gente con la que uno trabaja la otra es sobre un negocio sobre sobre una sobre una cosa y herramientas nuevas ¿no? cada tipo de trabajo te hace que tú tengas que aprender nuevas herramientas uno de los principales desafíos que afrontamos en la gerencia de la empresa fue lograr un buen balance entre flexibilidad y disciplina durante las crisis las finanzas mandan y María Fernanda Suárez como vicepresidenta financiera y de estrategia impuso una férrea disciplina esto es del libro Salvar a Ecopetrol de Juan Carlos Echeverri y habla de la época en la que fuiste como dirían los gringos CFO de yo decir atemporal de Ecopetrol como diríamos los colombianos vicepresidenta de finanzas y estrategia cuéntame esa férrea disciplina y metámonos un poquito con tu capacidad de ejecución ¿cómo se ha ido formando esa férrea disciplina como se ha ido formando tu capacidad de hacer que pasen cosas? Bueno yo he pensado mucho como es una de las cosas que más he reflexionado de decir bueno ¿por qué? ¿qué es lo que es distinto en esa capacidad de ejecución? de alguna manera porque a veces sí tengo que decir digamos que me siento orgullosa de lo que logré en Ecopetrol orgullosa de lo que logré en el ministerio orgullosa de lo que dicen por venir también que fue como mi primera oportunidad de participar en un equipo de transformación y es como ahora a lo que termino dedicando mi vida es como usted tiene que hacer transformaciones y solucionar crisis es como la combinación perfecta en lo que usted como que le ha ido bien entonces al final he encontrado como que hay cinco cosas claves para 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 ser exitoso en esas situaciones lo primero es tener claro uno para dónde va y uno dice bueno ¿qué es lo que quiero lograr? y ¿cuál es el horizonte para lograrlo? entonces y tengo que decir una cosa no hay nada de lo que me sienta más orgullosa y donde fui más feliz que en la transformación de Ecopetrol Ecopetrol es la experiencia empresarial más fascinante de la cual he sido parte entonces lo primero era decir nosotros llegamos en una situación de Ecopetrol y es importante darle a tu audiencia un poquito de contexto pero fue un entorno muy desafiante yo a mí me ofreció me ofrecieron ser vicepresidenta de Estrategia y Finanzas con el Petrol a 80 yo estaba terminando mi maestría en políticas públicas y pues solo podía entrar hasta septiembre pero me lo ofrecieron en mayo en septiembre cuando llegué o en agosto cuando llegué el precio estaba en 60 me senté a trabajar y al mes estaba en 40 y a eso tuve que hacer el primer presupuesto y a los dos meses o sea yo tres meses en la compañía tuvimos que correr cómo se veía el presupuesto de Ecopetrol a 20 dólares el barril y 20 dólares el barril calcula que el crudo colombiano uno le tiene que descontar 10 o 12 dólares o sea vendíamos cada barril de petróleo a 8 dólares eso era realmente una situación absolutamente dramática entonces ¿qué fue clave en esa transformación y qué fue y qué ha sido digamos como un poquito como la fórmula que yo veo que funciona que funciona bien primero tener clara esa visión de qué hay que lograr cuál es el objetivo cuando tú tienes claro cuál es el objetivo digamos que eso es lo que se llama una estrategia y es dónde es el objetivo en dónde estoy hoy y cuáles son las brechas para lograrlo ok y esos tres elementos son los tres elementos de la primero que uno tiene que tener que es la estrategia y después de que uno tiene esa esa estrategia y esa claridad pero perdón de a poquitos entonces el primero es estrategia hacia dónde voy dónde estoy cuáles son las brechas cómo fue llegaron se sentaron y dijeron esto es esto está muy enredado ¿no? este petróleo por alguna razón baja y baja y baja baja esta empresa es enorme ¿no? que se cómo hace uno para no quedarse en el diagnóstico ¿no? cómo se imagina uno cómo se imagina uno un futuro en el que esto va a estar bien entonces ahí nosotros teníamos un plan muy claro de las tres cosas que eran fundamentales lograr en el caso de Ecopetrol entonces en el caso de Ecopetrol pues la estrategia era que es la de cualquier empresa al final ser rentable crecer y digamos que que ser capaz de estar como a la a la a la vanguardia de los cambios de la transición energética en ese momento entonces teníamos un triángulo y ese triángulo tenía como los objetivos que nosotros teníamos que tener porque Ecopetrol tenía muchos desafíos uno que sus reservas iban en franca caída porque el mayor uno de los mayores problemas que tenía Ecopetrol es que había sido un fracaso explorando y la manera como lograba mantener las reservas era vía sacando más petróleo de los mismos campos con técnicas que eran muy costosas entonces en la medida en que el precio del petróleo estaba más bajita esas reservas que venían de técnicas más costosas para sacar el petróleo pues ya no eran viables económicamente pero nosotros teníamos que asegurar porque ese es el gran desafío de una empresa petrolera y es que tú no tienes una capacidad instalada tú tienes que volverla a instalar todos los años por eso la cantidad de inversión que requieren las empresas petroleras es tan grande no es como una fábrica que tú instalaste la línea de galletas y eso ya te va a producir hasta que se vuelva obsoleto el petróleo se acaba y tú tienes que volver a encontrarlo y volver a sacarlo entonces el primer punto del banco digamos del del triángulo era encontrar o sea tener más reservas de petróleo que era el eje digamos del del crecimiento el el segundo era hacer que cada que sacar cada barril de petróleo costara menos plata porque veníamos de una época de precios del petróleo a 150 dólares 120 dólares y esto era una gastadera de plata abrumadora tal vez para mí los momentos de los momentos más impactantes cuando recién llegué a Ecopetrol es que yo empezaba a preguntar bueno yo estaba haciendo el presupuesto entonces pues el presupuesto es un presupuesto de 5 mil millones de dólares o sea ponte tú 20 billones de pesos vale el presupuesto de inversión de Ecopetrol y entonces la gente me decía no son solo 100 millones de dólares yo decía solo 100 millones de dólares en qué lugar del mundo 400 mil millones de pesos es solo 400 mil millones de pesos cuánta gente en Colombia yo era muy indignada y yo creo que haber venido digamos de Hacienda de saber lo que cuesta recaudar cada peso que todo lo que uno puede hacer con 400 mil millones de pesos cuando en Ecopetrol me contestaban son solo 100 millones de dólares yo me quería morir entonces la gente y eso es algo que he encontrado mucho en las empresas cuando llega uno en momentos de crisis es que las empresas antes de llegar a un momento de crisis típicamente pasan por un momento de éxito que las hace ser complacientes en eso hay un libro que me gusta mucho es mi libro yo creo que mi libro favorito de los temas herenciales que se llama Good to Great de Jim Collins y tiene una frase que es muy diciente y es que dice una vez uno se siente genial el camino a la mediocridad ya empezó y eso era lo que le había pasado a Ecopetrol Ecopetrol hace su listado en bolsa empieza a crecer empieza a crecer en utilidades y todos en la compañía empiezan a sentirse que son los mejores gerentes y petroleros del mundo mundial claro y dicen que las compañías más rentables es la primera compañía más rentable es una compañía de petróleo bien manejada y la segunda compañía más rentable es una compañía de petróleo mal manejada entonces llegamos a Ecopetrol que se sentían todos genios y resulta que viene la bajada del petróleo y la genialidad se acabó era mentira que éramos genios lo que había era que había unos precios extraordinarios desde el punto de vista de petróleo entonces es un momento muy duro de la compañía porque todos estos genios se miran al espejo y dicen eso es como las cenicientas se les acabó la belleza o sea toda la belleza era con un precio de petróleo a 100 dólares apenas estaba a 40 la belleza se acabó entonces ese momento en que las compañías no entienden realmente por qué ganan plata sino porque creen que son geniales y no entienden cuáles son sus fuentes de diferenciación y generación de valor y eso es lo que encontramos nosotros cuando llegamos a Ecopetrol y una falta de disciplina desde el punto de vista de cuál es la fuente de valor realmente dónde están las cosas había como muchos distractores entonces ahí entonces lo primero fue pues digamos que en la transformación de Ecopetrol yo dividiría el mundo como en dos momentos primero es el año es junio 2015 a junio 2016 que es toda la caída de precios en donde ahí lo que hice hicimos fue administrar la crisis y ya después viene el cómo utilizamos esa teníamos una gran ventaja y es que había un plan que había hecho BCG con la administración y con la junta directiva antes de entrar antes de nosotros entrar que ya vislumbraba y ya tenía el diagnóstico de cuáles eran los mayores dolores y cuáles eran como los temas fundamentales para atacar entonces ese norte ya ese norte ya estaba y la crisis nos sirve como un catalizador para acelerar decisiones que eran muy difíciles y acelerar el sentido de urgencia entonces pero esa estrategia ya estaba nosotros ya sabíamos a dónde teníamos que llegar ya sabíamos exactamente qué hacíamos bien qué hacíamos mal y cuáles eran las brechas a cerrar perdón la triada simplemente para repasarla entonces el primero es buscar reservas ¿cierto? buscar nuevas reservas de petróleo segundo que cueste menos sacar el petróleo ¿ya había una tercera o no? sí entonces eran reservas disciplina de capital que era todo el tema de eficiencia y el tercer punto yo creo que era como todo el tema de ética pero en este momento tengo un lapsus del triángulo pero hay que buscarlo en el libro porque en el libro está seguro era el tema de ética que fue un tema absolutamente fundamental era crecimiento rentable disciplina de capital y operación eficiente tal vez creo que es lo que era la otra ah no y cuidar la caja como se me va a olvidar por favor la caja compartintísima que es la caja y cuidar la caja y cuidar la caja esas eran las tres puntos del triángulo crecimiento rentable disciplina de capital y protección de la caja y por qué protección de la caja cuando nosotros llegamos uno las reservas iban en franca caída dos ecopetrol necesitaba que el precio del petróleo estuviera a 65 dólares para empezar a dar utilidades por debajo de 65 daba pérdidas y tres se llamaba protección de la caja porque nosotros necesitábamos 120 dólares del barril de petróleo para que ecopetrol fuera neutral en caja por debajo de eso se tenía que financiar en los mercados y pues eso tiene una limitación y gran parte de la razón por la que estaba tan alta el punto de equilibrio de caja es porque estábamos terminando de construir la refinería y reficar que es tremendo dolor de cabeza entonces si nosotros no mejorábamos el cuidado de la caja y el punto de equilibrio de la caja pues no íbamos a tener suficiente lugares de donde sacar la plata para poder mantener el crecimiento y esos eran los tres puntos del triángulo crecimiento rentable disciplina de capital y protección de la caja María Fernanda ¿cómo se ahorra uno 4.2 billones de pesos? pues eso es una de las cosas más impresionantes y es 4.2 billones de pesos anuales o sea estos años o sea estos son es un ahorro que es un ahorro sostenible porque realmente es lo que se traduce en eficiencia y un poco para ponerlo en los mismos términos que dije nosotros entramos con un precio de equilibrio de 65 dólares el barril a partir del cual dábamos utilidades cuando pues cuando nos fuimos o cuando me fui el precio de equilibrio era 30 dólares entonces esos 4.2 billones se traducen en que dábamos utilidades a partir de 30 dólares el barril no a partir de 65 dólares el barril y por eso es que es consistente porque tú bajas tu base de costos ¿cómo lo hicimos? muy importante el tema de una disciplina en la gestión entonces cuando tú tienes una estrategia clara lo primero que tienes que hacer es asegurar que toda la organización tiene clara para dónde vamos y tiene claro cuáles son nuestras debilidades mirarse al espejo saber quién es y ese es un momento tremendamente duro en donde uno le tiene que pasar y decir a todo el mundo tú creías que eras un berraco estás súper equivocado ha sido una bestia y es un momento horrible es un momento horrible porque es un momento en que la gente viene pues de decir o sea somos la compañía más una de las la compañía más grande de Colombia una de las más grandes de Latinoamérica hemos salido yo no sé número uno en cuanto a rankings del mundo mundial eso es lleno de aderezos y uno dice pues no es verdad no es verdad porque miren todo lo que estaba mal entonces ese primer momento de confrontación es brutal y la gente no lo quiere a uno y a mí cuando me encuentro con gente de copetrol y son muy amorosos conmigo digo yo no sé cómo me quieren porque fui muy dura fui tremendamente dura y en esa época todavía no había aprendido mucho de comunicación entonces era era mordaz pero a la yugular bueno entonces hacer a la gente consciente de los dolores y de todo lo que no está de lo que no está haciendo bien es lo primero y las debilidades eran más o menos eso es venga venimos de bonanzas y las bonanzas un poquito nos atrofiaron nos volvieron complacientes esa era la mayor debilidad esa era una debilidad desde el punto de vista de gestión había otro tema que era desde el punto de vista de la ética y de asegurar que las contrataciones en ecopetrol tanto de la gente como de los proveedores como de todas las decisiones que se tomaban pues estaban yo no creo que uno nunca en una organización de ese tamaño esté libre de corrupción claro pero digamos que esa disciplina de seguir los temas éticos fue absolutamente fundamental para tener una dimensión esto eran cuántos trabajadores cuántos contratistas más o menos mira en esa época entre contratistas y trabajadores eran unos 15 mil yo creo más o menos pero el tamaño de compras de ecopetrol ecopetrol es grande más por el tamaño de su operación que por el número de empleados porque la industria petrolera no es muy intensiva en trabajo y eso que en esa época estábamos construyendo Reficar pero ecopetrol invierte pues lo que te dije 20 billones de pesos por año en pura inversión y el tamaño de su gasto es comparable al gasto que hace prácticamente el gobierno nacional 100 billones o cosas de ese estilo que son contrataciones pues que todo eso se deriva en lo que le pagas a la gente pero sobre todo en todos los contratos que tienes con todo el mundo entonces pues eso es una piñata si tú no lo manejas bien ¿me entiendes? y eso es algo que es muy que es muy importante que es muy importante preservar entonces entonces la dimensión del gasto es fundamental y cuando tú me dices ¿cuál era el mayor dolor? el mayor dolor es que y tal vez por eso y ahora que estoy en un desafío parecido yo digo es que cuando los números lo controlan a uno y no uno a los números uno está en problemas yo tengo mi formación financiera y en esa formación financiera y yo digo que yo mi corazón se debate muchas veces entre la energía y las finanzas porque me cuesta escoger que me gusta más y pues tal vez lo más bonito de Ecopetrol es que tenía las dos cosas al tiempo y era la energía y las finanzas juntas y cuando cuando yo entré a a estudiar administración de empresas pues mi primera clase fue contabilidad y cuando yo vi contabilidad yo dije ¿qué es esto tan fascinante? o sea yo me quedaba los sábados por la tarde haciendo cuentas feliz me fascinaba ¿verdad? verdad estadística y contabilidad fueron mis clases favoritas tú sabes que esa era la gran pasión de Rockefeller ¿ah sí? ¿de verdad? sí ahorita estoy leyendo la biografía de Rockefeller su gran pasión su gran pasión era su a mano ¿no? su libretica de bookkeeping le fascinaba me fascinaba y anotaba 0,37 centavos gastados en no sé dos mandarinas ese nivel de detalle pero a mí para mí la contabilidad fue una revelación sinceramente es como cuando empecé administración y aprendí contabilidad yo entendí el mundo empresarial desde un lugar distinto pues yo estaba empezando a estudiar y yo digo todo el tiempo que la contabilidad y las finanzas son como el psicólogo de una organización entonces y a mí y cuando las organizaciones aprenden a utilizar las finanzas y la contabilidad como una herramienta de gestión no como una herramienta de registro que esa es la gran diferencia es porque la gente piensa que la utilidad de la contabilidad de registrar es dejar la foto yo digo no, no, no tú lo que tienes que entender es la película detrás de la foto y eso es lo que te dan la unión de la contabilidad y las finanzas entonces entonces las finanzas te revelan todo es algo lindísimo y había cero entendimiento que ahí es cuando yo digo que las compañías no entienden de dónde viene la generación de valor si tú no eres profundo en las finanzas tú realmente no sabes de dónde estás ganando plata tú puedes estar ganando mucha plata diciéndonos este señor es un barraco y es que ganó participación de mercado y es que estamos ganando un montón de plata pero no sabes si es porque no sé hay miles de factores y creo que lo que está pasando en la banca ahorita pero no nos metamos allá ha revelado también otro montón de cosas que pues que ganas plata pero tienes que entender cuál es la fuente de riesgo por la que estás ganando esa plata entonces en ese pedazo de disciplina que tú me dices bueno que es disciplina para mi disciplina empieza por profundizar en los números por profundizar en el entendimiento del negocio y porque ese psicólogo revele la verdad ese psicólogo que son los números entonces ¿qué hicimos en Ecopetrol? en Ecopetrol empezamos a decir ok ¿cuánto me cuesta cada pozo? ¿cuáles pozos son rentables y cuáles? bueno primero empezamos por campos ¿qué campos son rentables y qué campos no? y de las decisiones más difíciles fue cuando dijimos estos campos no son rentables y no van a ser rentables y los vamos a cerrar en Ecopetrol no se habían cerrado campos por falta de rentabilidad porque no se sabían cuáles eran rentables y cuáles no porque a 120 dólares tú no necesitas preguntarte eso porque todo es rentable entonces entonces empezamos a hacerlo por campo después por pozo después por negocio entender cuánto generaba el negocio de transporte cuánto generaba el negocio de refinación si si exploración era rentable o no rentable y digamos como a disectar cada pedazo de cómo se generaba valor y a través de disectar cada pedazo de cómo se generaba valor pues tú ya empiezas a seleccionar en qué eres bueno en qué eres malo después entonces coges cómo logramos eficiencia coges el costo por barril entonces si yo si mi precio de equilibrio por barril es 65 dólares venga yo parto cada pedacito voy y miro cuánto le cuesta ese costo por barril al mundo cierto en las compañías petroleras que es hacer benchmarking y empiezo a decir yo no puedo ser la persona más cara del mundo en transporte claro ah no que es que las montañas de Colombia suben bajan que es que en Colombia el petróleo está en los llanos hay que llevarlo hasta Coveñas porque uno siempre en esos momentos se encuentra yo digo como con una serie de Netflix o sea tú llegas y todo el mundo tiene una justificación y a ti te empiezan a echar cuento y cuento y cuento y cuento historias y tú tienes que coger ese cuento y decir bueno vamos a ver qué pedazo de ese cuento es real y vamos a ver qué pedazo podemos contrastar un poquito con la data y a partir de ahí digamos viene toda una serie de profundización de entendimiento y que ahí es cuando las finanzas se vuelven un instrumento de gestión porque las finanzas se vuelven la mejor manera de desafiar y retar al negocio y entonces esa sociedad entre el negocio y las finanzas es tremendamente poderoso porque como vicepresidente de estrategia de finanzas yo quería que el negocio creciera yo creía que el negocio fuera rentable y el vicepresidente de producción de petróleo pues quería lo mismo quería crecer el negocio y quería que fuera rentable pero pero antes tenía era un policía para ver si registró bien las operaciones y ahora le decía venga y nos sentamos y bajamos este gasto venga y apagamos este pozo venga y hacemos esto entonces ese pedazo fue súper importante y disciplina de capital que era una punta fundamental del triángulo es porque Ecopetrol sanciona proyectos por 5 billones de dólares todos los años y tú tienes que tomar esas decisiones de inversión y cuando llegamos a Ecopetrol pues parte de lo que pasaba es que a nivel de una de una regional podían tomar decisiones de 500 millones de dólares sin ningún escrutinio y muchas veces el problema no era el escrutinio era la capacidad analítica de qué es bueno y qué no es malo o qué pedazo de ese proyecto si lo debo hacer y qué pedazo no lo puedo hacer y como en ese momento la meta de Ecopetrol antes de que llegáramos era una meta de barriles tenemos que producir un millón de barriles entonces cuando tu meta es de volumen pues a ti no te importa cuánto te cuesta porque a 120 todo es rentable entonces ahora esa meta dejó ser una meta de barriles dejó ser una meta vamos a hacer ya no vamos a hacer una compañía de un millón de barriles vamos a hacer una compañía de 700 mil barriles pero vamos a dar mucha plata porque los otros 300 mil vamos a perder plata y nos vamos a llevar por delante la compañía por ser una compañía de un millón de barriles y no una compañía de 700 mil barriles y ese momento digamos de transformar de hacer que la gente toda entienda que no es el barril por el barril sino un barril rentable todo ese cambio digamos de conciencia y hacer un seguimiento muy juicioso a cada una de las decisiones es digamos el pedazo de hacer un seguimiento disciplinado muy interesante es un poco cambiar lo que se mide se medía volumen ahora se medía rentabilidad se mide crecimiento rentable porque lo ideal era encontrar más barriles pero lo importante era que cada barril marginal siguiera siendo rentable ya entonces los cinco elementos de la ejecución ya pasamos por visión entonces mira estrategia esa disciplina que mencioné tercero talento talento es fundamental y talento es fundamental porque para momentos distintos se necesitan habilidades distintas ok y ahí depende de la capacidad de adaptación de las personas que están en diferentes cargos para entender que los momentos distintos requieren que tú rebalancees tus habilidades y hay gente que se adapta y hay gente que no se adapta pero talento conocimiento etcétera es fundamental ayúdame a entender un poquito eso de rebalancear las habilidades según los momentos cómo se aterriza eso cuando tú estás en un desafío empresarial o en lo público pero digamos que en lo empresarial pues hay diferentes momentos que tú tienes tú tienes momentos de creación ok tienes momentos de crecimiento o escalamiento tienes momentos de crisis y las habilidades que necesitas voy a mencionar por ahora solo esos tres momentos o uno debería decir creación escalar estabilizar y crisis o cambio cuando viene una revolución una nueva tecnología que va a disrumpir a generar una disrupción en el negocio pues eso es una crisis o una crisis como la caída del petróleo y no necesariamente no necesariamente no muy difícilmente uno como líder tiene las habilidades para esas cuatro momentos que son momentos que requieren habilidades tan distintas ya formas de pensar tan distintas yo soy una profunda admiradora de los de los emprendedores no tengo ni idea si yo sería exitosa siendo emprendedora porque tal vez mi estructura mental me haga que yo piense más en los riesgos que en las oportunidades desbalancee ese momento de creación entonces y en un momento de crisis tú las finanzas o sea es un momento en que tú tienes que volver a tener una habilidad de cambio de liderazgo etcétera que es muy distinto digamos que la velocidad del cambio y el ritmo que le tienes que imprimir a la compañía lo que tú le tienes que meter en la mentalidad probablemente es muy distinto al ritmo que tú necesitas en un momento en que tú necesitas estabilidad o que necesitas si me entiendes entonces cuando tú y tú necesitas tanto un liderazgo como un talento que sea capaz o de adaptarse a esa situación o deja de ser el talento para ese momento ¿cierto? y en este caso de Ecopetrol había había muchas circunstancias en donde fue necesario hacer cambios de talento una entre entender que había cambiado el momento dos en que necesitábamos las mejores prácticas mundiales y pues uno ahí tiene que importar experiencia y tres yo creo que esa conciencia de la disciplina del entendimiento financiero del entendimiento de unir el negocio y eso era como otra cosa fundamental entonces entonces las organizaciones en esos momentos de transformación tienen que entender las habilidades y los conocimientos que necesitan de su talento para ese momento que es determinante en la organización y tú ves que hay gente que es capaz de adaptarse a diferentes momentos y hay gente que se resiste al cambio y pues la gente que se resiste al cambio se tiene que bajar del barco y uno tiene que traer gente que sea generadora de cambio entonces ese es el tercer elemento el primero estrategia el segundo disciplina el tercero talento el cuarto es alineación y comunicación para mí esa fue una de las grandes lecciones en Ecopetrol ¿qué pasa? empieza toda esta crisis ¿no? o sea la gente sabía más o menos pues que había una estrategia hubo un cambio de liderazgo de Javier Gutiérrez a Juan Carlos Echeverry llegó una CFO que era furiosa y era súper exigente entonces la gente dijo no aquí hay un cambio aquí hay un cambio aquí hay un cambio pero cuando se empezó a caer el petróleo a 40 dólares a 30 dólares a 20 dólares ¿qué me pasó a mí o qué nos pasó? es que estábamos supremamente concentrados en cómo vamos a administrar esta crisis ¿qué vamos a hacer? en hacer modelos financieros en qué decisiones vamos a tomar etcétera 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 y esto es diferente a los empleados de pronto me llama un inversionista de bonos americano que era el que más tenía bonos de Ecopetrol me dice por favor hagan algo yo le dije ¿cómo así que por favor hagan algo? estamos haciendo de todo me dice pues no nos has contado y en ese momento dije pues la gente no sabe lo que no sabe y yo estoy aquí muy ocupada solucionando esta crisis pero no nos hemos tomado el tiempo de contarle a la gente a todos qué estamos haciendo ante esta crisis y si tú no dices nada es como si no estuvieras haciendo nada entonces ese momento para mí fue súper iluminador pero desde el punto de vista de transformación tú necesitas contarle a los empleados porque los empleados ven los números rojos los empleados ven la urgencia y pasa mucho que está solamente como en el nivel directivo solucionando la crisis y los empleados están llenos de ansiedad me van a votar no me van a votar nos vamos a quebrar nos vamos a quebrar y tú necesitas si tú comunicas bien tú logras embarcar a toda la gente en ser partes de la solución y en traducir la ansiedad en acción hacia la solución de resto tú dejas empleados ansiosos claro y empleados angustiados porque además están por allá no les hablan es como será que están tramando echarnos no sé qué y ustedes todos preocupados y todo el mundo preocupado pero entonces es un momento como que hay una desconexión y en las transformaciones tanto en los momentos de crisis como en la transformación al final lo que tú necesitas es que en cualquier organización sea de 100 empleados sea de 5 mil o sea de 15 mil en la medida en que tú tienes a los 15 mil entendiendo para dónde hay que remar y para dónde vamos pues tienes mayor probabilidad de que todos estén remando para el mismo lado y uno piensa que es obvio lo que hay que hacer y nunca es obvio yo creo que esa es la otra el otro aprendizaje entonces alineación y comunicación nunca es obvio siempre hay que hay que tomarse el tiempo de contarle a la gente para dónde vamos cuáles son nuestras debilidades cuáles son nuestras fortalezas y sobre eso cómo vamos a construir y cuáles son las prioridades y ese pedazo de comunicar las prioridades es la otra cosa que es fundamental porque típicamente la gente se siente haciendo bien su trabajo si está ocupada claro pues que la gente puede estar ocupada haciendo justamente lo contrario a lo que se necesita y tú le tienes que decir muy claramente qué es lo que se necesita para eso entonces alineación y comunicación es mi cuarta mi cuarto elemento esencial en una transformación y el quinto es el liderazgo yo creo que el liderazgo es el liderazgo adecuado para el momento adecuado como lo está diciendo y el los norteamericanos dicen el tone of the top pero ese tono que imprime el liderazgo ese énfasis ese estilo eso impregna las organizaciones y por eso se llama liderazgo porque tú de alguna manera estás poniendo tu conocimiento tu tono tu velocidad tu énfasis y necesitas que eso se impregne rápidamente dentro de la organización entonces y ese liderazgo no es solamente el del presidente digamos de una organización sino la alineación entre ese presidente los vicepresidentes y los gerentes o sea toda la capa de liderazgo tiene que tomar un tono tiene que haber un poco como unidad de de mando por decirlo así desde el punto de vista de para todos es importante lo mismo y todo eso ayuda a que se movilicen digamos como las organizaciones para salir de la crisis o para hacer una transformación yo María Fernanda tampoco sé si sería buen emprendedor la gente cree yo soy emprendedor porque soy independiente pero en realidad yo no me siento muy emprendedor pero contraté por primera vez una persona hace poco y hay una de esas disciplinas que me cuesta muchísimo y que no sé cómo enfrentar la del seguimiento juicioso cómo pone uno primero un deadline cómo es suficientemente claro en cuál es la tarea y luego cómo hace uno seguimiento juicioso de tal manera que sea efectivo sí eso pues Andrés esa para mí si tú me lo dices es mi fórmula de la Coca-Cola siempre pongo una meta de largo plazo entonces voy a poner la subasta de las renovables dijimos ok la meta del gobierno es que nosotros tenemos que diversificar la matriz energética en 10% y tenemos que tener 1500 megavatios funcionando en el 2022 ok eso es el 2018 y de ahí me devuelvo a decir cuál es el hito cuál era el hito que tenía que lograr en el 2018 cuál en el 2019 cuál en el 2020 etcétera etcétera cierto o sea en cada año bueno realmente era 2019 20 21 22 entonces ya estoy parada en el 2019 entonces en diciembre del 2019 tengo que haber logrado ¿qué? A B C D y esa meta la voy volviendo por lo menos una meta semanal 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 ok yo trabajo como en semanas digamos hay gente que para proyectos más corticos típicamente uno hace metas diarias pero yo siempre he usado metas mensuales y semanales ok y al final el principio es que nada se va a dar espontáneamente y si y si la tendencia no es a que cada uno de esos hitos se va cumpliendo tú no vas a llegar a la meta final claro entonces entonces para y cuando tú metes a la organización una disciplina de cumplimiento semanal pues la gente sabe que pierde la cara si no cumple la meta de la semana y hace lo que tiene que hacer para cumplir la meta de la semana y si la meta de la semana no se cumple tú dices bueno ¿qué pasó? no es que pasó esto pasó eso siempre hay digamos que desvíos y entonces ¿qué medidas vas a tomar? voy a tomar esta medida llega la siguiente semana ¿cumpliste la meta? no ¿qué pasó con la medida que tomaste? no la ejecuté o no funcionó ok tercera semana no cumplí la meta ¿qué pasó con eso? esto no funciona y tú ahí empiezas a decir esa persona que está a cargo de esa meta ¿está en control o no está en control? tú siempre tienes que dar la oportunidad digamos a que a que se recupere a que haya acciones porque uno pues para eso uno es gerente para manejar lo que uno no tiene previsto pero si tú empiezas a ver que eso no cambia de tendencia y en vez de que la cosa se solucione el problema se empieza a agrandar como líder y ese sí es un poco como mi estilo yo soy muy yo delego con mucha tranquilidad y delego con mucha tranquilidad porque yo hago un seguimiento digamos de alto nivel porque si hago ese seguimiento y veo que hay algo que está creciendo el problema y no la solución empiezo a meterme y en ese momento si me meto hasta vamos a hacer el Excel cuánto es la cuenta hasta muy al detalle y en la medida en que la organización coge como esa cadencia de seguimiento te da varias cosas uno esa claridad en qué objetivo vamos a lograr en qué tiempos lo vamos a lograr la tercera cosa que es esencial es quién es el responsable porque muchas veces está diluida quién está a cargo de que algo pase y eso es lo peor que puede pasar haces una cosa en donde la organización en sí misma como que se autocontiene y se autocontrola muchas veces ha habido metas que no se que listo no se van a cumplir entonces o reprogramamos la meta o dejo de ser importante o qué hacemos entonces para mí en eso que tú dices contraté a una persona bueno qué quieres lograr para terminar el 2024 qué es éxito lo más importante con la persona es que la persona sepa qué es éxito qué es éxito en el 24 qué es éxito en el primer trimestre del 2024 qué es éxito en el tercer trimestre del 2024 y ahí ya y vas haciendo esos seguimientos ¿cómo es el mecanismo? ¿es una reunión los viernes en la que se juega el juego el semáforo y una gente queda tachada de rojo otra de amarillo y otros de verde o cómo es la manera de gestionar esos seguimientos así así con el semáforo yo utilizo incluido semáforo incluido semáforo en el ministerio que por eso me gusta porque el tiempo era tan limitado yo puse un tablero gigante que decía quedan tantos días para que se acabara el gobierno que esa es la gran ventaja que tiene el gobierno y le enseña a uno mucho a cómo ejecutar a tener ese sentido de urgencia eso no pasa en las organizaciones si pasa con las metas anuales digamos pero yo decía quedan tantos días y la gente empieza a ver que los días van corriendo porque es que eso no es fácil de ver ¿cierto? y siempre he tenido un seguimiento entonces yo tengo en mi estilo de gestión tengo un comité semanal que es mi comité de gerencia en donde vemos los temas más importantes de la semana para mí es mi reunión más importante de la semana y hoy en día que estoy en el Banco Popular es exactamente igual tengo mi reunión de tres horas o cuatro horas con los vicepresidentes y tocamos los temas más importantes de la semana y siempre hacemos el seguimiento de los temas más importantes hago el seguimiento digamos de los temas financieros y hago el seguimiento del plan de trabajo que hicimos para la transformación y de esos hitos que se tienen que cumplir en la semana muchas veces cuando tienes muchos hitos pues no necesariamente hay hitos que tú tienes que revisar todas las semanas pero tú vas escogiendo y en la transformación fue muy importante fue muy importante en Ecopetrol y en las transformaciones que he hecho tener una oficina de transformación una oficina o una persona que hace que hace ese seguimiento a que lo que te están diciendo es verdad a poder digamos que abrir esas metas por pequeños hitos a saber qué hito es importante o digamos esa sensibilidad de saber la secuencialidad de que si un hito no se dio se me va a ir atrás del plan o este hito no se dio pero digamos que es un hito que podemos sobreponer con otras cosas eso es fundamental y para eso se necesita mucha disciplina porque tú no sé por ejemplo ahorita yo tengo 20 líneas de trabajo que son importantes para la transformación que tengo que lograr en el Banco Popular y pues 20 líneas de trabajo abrir en 20 líneas de trabajo los hitos mensuales y los hitos semanales eso de por sí ya es un trabajo profundo y tú en el análisis semanal tienes que saber que hay hitos que no se cumplieron pero que no son determinantes para tu meta final y que hay hitos en donde tú tienes que decir María Fernanda o sea acá esto se nos salió de madre y eso eso es súper importante y eso es todo lo que yo llamo como disciplina sí háblame de mi momento menos preferido y con eso vamos cerrando que es la pandemia que es un tema al cual no me gusta hablar porque es como aburridor que se habló tanto de eso pero ¿cómo fue ejecutar en ese momento ya no el coso perdón no la cartera de minas sino digamos el asunto de prioritario en ese momento de contención de la pandemia de todo lo que eso implicó ¿cómo fue ejecutar eso? Dame un poquito de contexto de qué sucedió cómo fueron las conversaciones en las que terminaste tú ahí teniendo un rol importante y para que marquemos un poco cuáles son esas cosas del sector público que hacen que ejecutar sea todavía más difícil y que has aprendido que pueda ser útil de eso bueno COVID pues yo creo que yo vi una pandemia absolutamente diferente a la que vió el resto del mundo empezando porque trabajé como nunca y no estuve encerrada ni siquiera media hora o sea que no conozco esa experiencia a veces me pienso que me perdí una gran experiencia de la no porque yo creo que la gente aprendió muchas cosas mira cómo empezó todo fue muy interesante porque fue como que mi vida de pronto se unió yo estaba sentada en un sofá el domingo eso era como no sé creo que era como 5 de marzo o alguna cosa de ese estilo nosotros habíamos estado en Davos que eso es impresionante uno ve los mapas del mundo del riesgo de todo lo que va a pasar y por allá sale una pandemia pero nadie le paraba bolas ya estábamos en China con COVID o sea es que piensa eso es muy loco pensarlo y decir ya estaba ocurriendo estaban los líderes mundiales sentados en Davos y todos andábamos tan tranquilos por ahí bueno entonces llega febrero que la cosa se empieza a complicar en finales de febrero que es cuando se empieza a complicar en España en Italia pero todavía eso se ve lejos y por eso yo creo que a Colombia lo más impresionante es la velocidad que cogió en Colombia empieza Nueva York es como el otro epicentro digamos de COVID y ahí sí por mi mundo de energía hay reunión de la OPEP y se rompe el acuerdo de la OPEP entre los árabes y los rusos y yo estoy sentada en mi en mi sofá leyendo esa noticia el domingo se rompe el acuerdo de la OPEP y dije carajo hay algo que no estamos entendiendo no estamos entendiendo este acuerdo no se rompe sino hay algo que nosotros no estamos entendiendo me senté a leer un poco más de COVID no sé qué me acuerdo que en ese momento el presidente estaba en una conferencia en Nueva York después se fue a México y le escribí le dije presidente se acaba de romper el acuerdo de la OPEP me parece muy preocupante y la verdad la verdad lo que estoy viendo no me gusta nada en el Whatsapp me dijo sí estoy coincido con usted estoy muy preocupada le dije bueno le propongo que me va a sentar con carrasquilla y con ecopetrol y vamos a hacer unos escenarios un poquito fiscales pues porque la caída de la OPEP va a generar una caída en el precio de petróleo entonces mi preocupación empezó ahí mi preocupación empezó en pucha se va a volver a caer el petróleo y yo viví lo que es eso y lo que es un país sin esos ingresos y me dijo listo y hablamos el miércoles que él ya volvía listo efectivamente llamé a Felipe Bayón le dije bueno Felipe háganse unos escenarios ayúdennos con esto veámonos con carrasquilla al martes nos sentamos con carrasquilla empezamos a ver como todos los escenarios y yo mientras tanto como que pasaron esos tres días y empecé a leer y a leer y a leer y a leer y a leer de COVID y tú me habías hecho una pregunta y era cómo aprendían los trabajos nuevos y al final como que llegan yo como que siento la crisis yo no sé qué o la vuelo y es más nunca se me olvidará y Alberto carrasquilla no me dejará mentir que yo le dije Alberto yo he visto muchos cisnes negros venir pero nunca un doble cisne negro yo esto lo veo muy feo y Alberto pues como que se quedó reflexivo en ese momento por alguna razón no sé cómo digamos que que empecé a leer como todas las cosas empecé a leer lo que estaba pasando con COVID y cuando el presidente llegó el miércoles nos sentamos nos sentamos con él y con María Paula Correa y hablamos y dijimos no realmente esto es un tema muy complicado y él en ese momento me dijo la vicepresidenta también estuvo esta mañana acá y también está muy preocupado siéntense María Paula la vicepresidenta y usted y piensen un poquito que como que podemos anticipar esto de verdad esto es como 6 de marzo esto es tempranísimo todavía entonces nosotros nos sentamos McKinsey nos ayudó en ese momento y Andrés Cadena y Felipe Child que habían estado como viendo lo que estaban haciendo otros gobiernos en el mundo se sentaron con nosotros y empezamos a ver qué podíamos digamos como organizar ese viernes llegó el primer caso de COVID a Colombia no ese viernes no creo que había sido la semana pasada bueno ya no me acuerdo ese pedazo no lo tengo bien en la cronología y llegó con un ministro de salud que recién se posesionaba ni siquiera lo conocíamos pues todo el gabinete digamos pues lo conocía el presidente lo conocía tal entonces era un momento como tremendamente digamos tremendamente difícil y cuando y esto empezó a coger una velocidad porque el 12 de marzo la OMS declaró el COVID una pandemia y esto ya cogió una velocidad absolutamente absolutamente dramática desde el punto de vista del de la angustia y del caos del caos que generó entonces en ese momento pues yo como había tenido experiencia con manejo de crisis y en Ecopetrol aprendí también mucho de eso y me habían tocado las crisis financieras etcétera pues el presidente me dijo venga y nos ayuda y estuve como unas varias semanas al inicio del COVID apoyando a la presidencia en organizarnos como gobierno porque era muy desafiante era muy desafiante porque 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 era algo que nunca habíamos vivido algo sobre lo que había una incertidumbre global absoluta de cómo se iba a manejar de cómo era de cómo teníamos que manejar los aislamientos etcétera etcétera entonces lo que hice yo fue en esas semanas en esas primeras veces digamos ayudar a organizar como la capacidad de respuesta y cómo nos íbamos a organizar como gobierno trabajé mucho con María Paula y bueno y ahí y ahí se organizaron como las primeras capacidades tal vez en ese momento fue uno de esos momentos en que el presidente me dijo que por qué no me quedaba pues ya de ya de ayudar a quedarme como a organizar toda esa capacidad y yo tenía el compromiso con mi familia de que tenía que irme en dos años ahí se cumplía y estaba cerca de cumplir el tiempo y le dije no puedo tengo que cumplirle a mi familia y me quedo hasta julio y entonces me quedo juiciosa siendo ministra y ahí vino ya digamos como ya la organización del gobierno completo fue un momento yo te diría una cosa y es he vivido muchas crisis profesionales o sea como que de los mercados de las empresas etcétera personales por supuesto como todos los seres humanos pero para mí esta fue la más difícil desde el punto de vista y en donde siento que el liderazgo se puso a prueba de una manera más difícil y en donde tuve unas fallas que espero no tener como que me dejaron muchos aprendizajes porque era la primera vez en mi vida en que una crisis profesional y lo digo profesional pues porque estábamos en la presidencia de la república y siendo ministra encargados de la vida de los colombianos al tiempo que la familia estaba pasando por unos momentos brutales nunca se me olvidará que tomamos la decisión y digo tomamos porque éramos parte del grupo que discutíamos que íbamos a decidir cuando decidimos que íbamos a que los primeros que íbamos a aislar y que no puedan salir eran los mayores de 70 años y mi papá me mandó un insulto en el whatsapp y eso eso lo desbarata uno completamente también entendí en ese tema de comunicaciones que en esos momentos y fue tan difícil y fue tan dolorosa la estrategia el proceso de comunicar bien y de hacer como todo ese proceso que gran parte de mi aprendizaje ahí es que a ti te pasa mucho en lo público o en lo empresarial en eso que te decían el liderazgo en que tú llevas un entendimiento mucho más avanzado que lo que lleva el resto del mundo y no es porque tú seas más inteligente es porque tu trabajo hace que tengas un entendimiento y que si tú no logras llevar a todo el mundo a ese nivel de entendimiento y de sensibilidad primero tus decisiones no se van a comprender y vas a generar un rechazo porque no hay un entendimiento pero tú solo tienes que pasar por ahí y yo creo que sentí momentos de presión muy fuertes y yo creo que en mis momentos de liderazgo solamente recuerdo un momento en que me he derrumbado y fue durante COVID después de un consejo de ministros que literalmente me derrumbé entonces pues fueron momentos muy 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 desafiantes yo creo que Colombia salió muy bien de COVID tal vez no soy objetiva pero creo que muchas de las cosas y el trabajo articulado y pudo que hubo muchos errores pero en general en general se salió bien de COVID pero sin duda lo recuerdo como el como el momento más desafiante en lo personal porque tenías todos los elementos mi papá de 70 años mi hija cumplía 15 años me acuerdo cuando me llegó el decreto de aislamiento me decía tú tienes conflicto de interés ¿cómo me vas a encerrar? y claro pues nada más nosotros pues cumplíamos las normas a rajatabla entonces desde cosas grandes hasta cosas chiquitas hasta la tía que está en Estados Unidos y que el marido está acá y que entonces si no se viene rápido y todo eso al mismo tiempo hubiera una presión y no poder estar con mi familia si tú me dices a mí en qué momentos en qué momentos fue de los momentos más duros y tal vez recuerdo uno de los más bonitos la empleada que trabaja con nosotros estábamos yo me tomé como un momento hablé primero con mi marido y le dije bueno esto es un poco lo que viene esto es lo que esto es lo que hay cómo vamos a manejar este tiempo me reservé nos reservamos como dos horas en donde apagué el teléfono apagar el teléfono mientras un ministro es como un sacrilegio apagué el teléfono e hicimos una reunión de la familia los cuatro mis hijos y Alejandro y yo para planear cómo era digamos que yo les expliqué porque yo les dije ya más la mamá no va a estar y pues ustedes van a tener que vivir un poquito este momento solos yo realmente en esa época yo creo que me iba a las 7 de la mañana y volví a las 3 de la mañana dormía por ahí 4 horas en promedio diarias y cómo vamos a planear esta vida familiar que es pues todos vamos a vivir en la casa y fui a donde Yoli a quien adoro y que para mí ha sido pues muy importante en mi vida y le dije Yoli va a pasar esto ¿qué quieres hacer? ¿te quieres ir a Chiriguaná o te quieres quedar? y ella fue de una valentía que nunca se lo va a poder agradecer porque ella me dijo usted tiene que estar para los colombianos y yo voy a estar aquí para la familia y mis hijos van a estar bien en Chiriguaná y ese mismo desapego que yo hice digamos de mi familia en ese momento ella lo hizo y ese fue un momento súper poderoso y súper bonito espectacular me imagino que en esa cantidad de decretos que hubo que sacar y medidas que hubo que tomar pues requirió mucho trabajo y mucho seguimiento pues qué fortuna haber contado con una experta en esa disciplina llevamos una hora y cincuenta de ocho esto se está alargando mucho más de lo que yo creía no creo que alcancemos a hablar sobre Malcolm Deas pero espero que lo hagamos pronto en la otra ocasión creo que por lo pronto te mereces un agradecimiento yo invocando como suelo hacer en nombre de todos los colombianos muchas gracias por tu trabajo por tu servicio y por tu tiempo hoy ay bueno Andrés muchas gracias por esta invitación muy rica esta conversación gracias a ti gracias